bueno día buenas tardes buenas noches mis viciados y viciadas estamos aquí de nuevo en zombie army trilogy y vamos a seguir nos quedamos en un refugio como siempre intento que nos quedemos a salvo en un refugio y estábamos con la segunda misión del segundo episodio del segundo juego de la trilogía para ser exactos y vamos a ello tenemos que llegar hasta el puente perfecto vale nos han dado una granada de mano un tío que estaba ahí con ellos donde vas, mirale oh 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 quieto, 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 quieto me va a pegar un tiro el ranco tirador como se me viera, creo que si, me va a matar y os ha gustado el gameplay de hoy, pues suscríbete no, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a empezar, venga mezcalo, venga si, si el foro era no se que no se cuanto, venga, llevamos munición de todo o no hay veces que hay veces que al reiniciar el punto de control, luego pensamos que llevamos munición a tope y no, venga pues, primero hay que el franco tirador, o no está, ahora todavía vale, se están tirando por ahí, muy guay mírale a tu casa bueno, empecemos con la primera muerte del vídeo y no es una del todo mala perfecto vale, vamos a coger la ranada de mano que habíamos cogido aquí perfecto y para empezar había me gusta a mí pegarle pataditas venga cabeza afuera venga, cabeza afuera cabeza afuera estos pierden la cabeza por mí chistaco venga, hombre que me está vuelto, eh venga, hombre, que no que no sabes usarla no la use y ese que aquí también lo hay dios, como lo ha reventado, ¿no? se han pasado bien un poquito, ¿no? bueno venga venga va a ir reventando pues, 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 pues se arriman un poquito y yo le peo un piru que bien me ha quedado mira nadando en plan mariposa ay, ay y el casco intacto que me va alito para mí venga, que pase aquí hola oye parece que ya no puedo ir por ahí tú para abajo por donde ha venido vosotros también para abajo por donde ha venido oh, oh ya son muchos para tirar abajo venga, voy a ir por aquí vengo aquí cojo el rifle venga 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 vámonos 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 Tengo ahí un explosivo a ver si vienen en algún momento, a ver si son dos, creo que y ahí viene uno. Cuidado con ese eh. Que no vienen muy cerca, que cuidado eh. Buuuh, merdelletas. Este hay que correr. Vale, ahora si. Venga. Uuuuh, que liada. ¿Donde vais con metralletas? No sabéis. Ya pensaba que era el otro de las metralletas. Y no eh. Son nada más que estos, que no saben ni usarlas. Creo que vienen por ahí, por unas escaleras. Venga, vamos a tirar una granadina. Venga, no me falta tiempo pa' hablar. Vamos que ya quedan menos. Vamos que ya parece que solo quedan esos dos, no? Venga. Venga, y si hago esto? Ay, que ahí. A ver como le hemos pegado. La babilla, no? Los cuello. Ay, veiii. El cuello he reventado. No está mal. No está mal. ¿Alguno más? Sí, parece que sí. Ahora sí. Esto iban rezagadillos. Encuentra el modo de entrar al museo. A ver, por aquí. Vamos a ver, a ver qué hay por aquí. Un lincotillo. Eso que nos hemos llevado. Pues por aquí no se puede, o sí? Sí. Por aquí sí se puede, ahora sí. Antes se ve que no, pero ahora sí. Antes no, ahora sí. Venga. No os levantéis, anda. Seguid echando a la siesta. Te he dicho que a la siesta. Contra. No hacéis caso. Me hacéis ponerme mal. Bueno, vamos a subir para arriba. Es para salir bien. Me quiere dar un susto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues para abajo. Venga, hombre. Venga. Cogiendo munición. Venga, vamos a subir para arriba. Aquí suena como que hay muchos. Eso suena por lo menos. A ver, ¿qué no están? ¿Verdad para algo hacer limpieza aquí? No sé si es que luego tenemos que bajar abajo y nos lo vamos a encontrar todos o... No sé. Hombre, por algo están ahí, ¿no? por algo se puede dispararlos desde aquí, yo creo. Pa' vosotros. Mira, hay uno. Hay dos. Bueno, yo creo que por lo menos hemos limpiado un poquito. Si acaso hace falta para algo. ¡Hostias! Pues no te digo. Ya estoy abajo. Ah bueno, pero en refugio no. Ahora estoy en el refugio un poquito y ya está. Vale. Nunca hubiésemos permitido que se separasen los fragmentos. Los textos nos avisaban de lo que ocurriría, pero pensábamos que eso sería siempre superstición alegórica. Ojalá lo fuese. Vale. Tenía que haber limpiado con el bazooka. Claro, pero tengo munición del bazooka ahora, ¿no? Encuentra el modo de llegar hasta el fragmento de la reliquia. Vale. Esa calavera no me mola un burlescado. No. Y encima hemos pedido el combo. Venga. 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 Yeah. ¿Para dónde vienen estos, no? Se ha tirado ahí... Es de arriba el cabrón. Venga. Venga. No me mandan aquí por donde al fuego, porque esto les da igual. Quemares un poquito. No les preocupa la piel, vamos. Venga. No salte, coño. Son trozos de papel en el fuego. Vale. Vale. Me acaba de llegar un mensaje al relojillo. Venga. Venga. Shhh, quieto. Esos giros que pegáis. Eh. Si de verdad, hombre. Venga. Se sonidos de moscas. De los podridos que están. Vale. Esto todo un poco que se va a levantar más de uno, no creo. Pero... Vamos. ¿Qué pasa aquí? O sea, puedo salir por aquí. Vale. Vamos por aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí por la pinta va a venir algo gordo. Vale. Yes. Cabrón. Que cabronazo. Con el asco que los tengo yo a estos. Venga. 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 ¿Quieres venir a por mí? Ven a por mí. Venga. Vamos a venir por aquí, ¿verdad? Venga, pero coño, ven ya. Vamos. Mira, aquí viene cuando no puedo pegarle. Porque tengo que estar pendiente de estos. Venga. Corre. Venga, coge un poco de distancia. Deja de moverme. Deja de moverme adelante y para atrás. Venga. Venga. Toma por saca hombre, claro que si, Dios, vamos hombre bien, hostias que ha sido eso, han pegado por lo menos cuatro o cinco tiros me cae con todo lo que se venía, que pasa aquí, cuantos francotiradores había ahí Estaban ahí, mira, cabrón, uno menos, pero anda que, esto es una de esas cosas que si no la juegas un par de veces te van a matar ¿Dónde vas? venga, ¿y por qué giro la cabeza? no os pasa de que gireis la cabeza estando jugando, como si fuera a cambiar algo me queda ahí no se ve ninguno, pero vamos que seguro que queda alguno más, mírale que pasa aquí ahora ya tío, mal rollo tío eh, munición de revolver este ruidito no me mola nada este ruidito no me mola nada, a ver que pasa aquí vale no vendrán por atrás, ¿no? no me mola un pescado, eh que haya una ametralladora de esas solo para un par de ellos me extraña mucho vale eh, aquí hay cosillas para coger, vale vale me da mal rollo cuando me dan munición en este punto vale, ya puedo pasar por aquí ahora no cuidas a ver, a ver, van a venir por aquí fe si me dan a, me van a dar un poco aquí para esto está es la ametralladora para eso está la ametralladora aquí no 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 Vale, vienen más. Vamos, venga, un punto de control, objetivo completado, perfecto, que rabido nos hemos cargado a ese tío, ¿no? al grandullón ese de las llamas, que raro, vale, munición y eso no hay aquí, ¿no? a ver, tenemos que entrar aquí, vale, un tío de estos de cabeza, vale, ostias, le hemos reventado, ah vale que hay otro allí, me cago un tostin muerto, venga, vamos a ver, iremos con el rifle, vamos a estar bien, deja de mover la puta corriza, vamos, si te agarran las manos, te he dicho más feo, venga ahí en toda la cabeza, vale, perfecto, vale, ahora nos tenemos que encargar de estos, vale, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, si los tenemos casi todos ya sin brazo, vamos, venga hombre, uff, bueno, no ha sido tan difícil como yo pensaba, vale, munición por aquí, perfecto, ya vamos equipados, vale, ah bueno, que se ha muerto solo ahora, vale, bien, o sea que ya podemos entrar aquí, perfecto, ¿qué es esto? la reliquia, vale, objetivo completado, esa reliquia es distinta a la que vimos en el vídeo de introducción, ¿no? Esa tiene una línea amarilla, lo tengo, ahora no tengo más que unirla al resto del Furenbunker, espero que le... bueno, nos hemos pasado a mis viciadas y viciadas, otra misión más, ya nos hemos pasado a la segunda misión del segundo episodio, pues en el siguiente vídeo iremos a por la tercera misión, pues nada mis viciados y viciadas, mañana más y mejor.